Puedo decir, hablar de Huasquilla Lodge es hablar de la Amazonía. Tú puedes encontrarte con la comunidad quechua, aquí, quechua con K-I-H-W-A, que no es lo mismo que la quechua de los Andes. Y puedes compartir con ellos, claro. Y bueno, también ellos hacen harina con la chonta, se la comen como tal, como un fruto. Es muy deliciosa, ¿no? Es con un poquito de sal, sabe similar a la yuca, se puede decir, con su sabor particular, por supuesto. Hablando de la chicha de chonta, es un poco lechosa. A mí me encantó, ayer que la probé en la comunidad. Hay personas que dicen que no les gusta mucho, pero bueno, ya te digo, o sea, gustos y sabores no opinan los doctores. A mí me fascinó la chicha, además de que muy nutritiva. Y del mismo árbol de chonta, nace el conocido chontacuro, que es un gusano, ¿no? Del árbol, que cuando lo comimos también asado a la parrilla, solo con sal, a mí me fascinó. Me supo a los que conocemos la tripa mishki, que es una tripita, ¿no? De res. Me supo igual, ¿no? La textura, el sabor. Pero también se la podría comparar un poquito con el sabor del camarón, para tener una idea. Los gusanitos están vivos, se mueven. Y hay gente que sí se los comen, según me comentaban, crudos, ¿no? Sin embargo, hay cierta parte del chontacuro que te puede morder. Entonces, te enseñan los nativos que a ellos los puedes encontrar en esta área. Este Huazquila Lodge es abierto realmente, por eso colinda con la comunidad quichua, con una de ellas. Y hacen un trabajo comunitario con las mujeres, ¿no? Que además tejen y hacen sus artesanías. Y este turismo, pues también les ayuda a ellas a sustentarse. Bueno, te puedo decir que hay unas cascadas maravillosas. Visitamos también unas cavernas. Unas cavernas donde veíamos murciélagos, ¿no? Cuando apagas toda la luz y pasan así por tu lado, pero son miedosos. Yo pensaba que te van a acercar, pero no más bien a la luz. Ellos le repelen y también al ruido. Entonces, pasan muy cerca de ti, pero no te lastiman para nada, ¿no? Y las cavernas te dan máximo, máximo el agua hasta abajo de la cintura. Como tope en determinado momento. Entretanto, en la mayoría de los casos, es hasta las rodillas o arriba de las rodillas, ¿no? Y bueno, tienes unas cascadas maravillosas en el entorno. Que cuando tú haces los recorridos, te puedes bañar en ellas. El agua es un poco fría cuando el clima no está caluroso. Que es cuando hace sol, es húmedo. Como en la costa tipo Guayaquil. Bueno, siempre vas a sentir el frío del agua de la cascada. Muy pura, muy cristalina, hermosa. Un encuentro con la Pachamama divino. Tú puedes disfrutar de las instalaciones así al aire libre. Encontrarte con la naturaleza. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en que no queremos multitudes ni estar muy cerca. Son lugares abiertos que te permiten mantener un distanciamiento, ¿no? Valga el comentario que ya lo dije y lo verán en ubicación. En Vialtena está solo a tres horas de Quito. O sea, te queda fantástico. Una nueva opción. Tiene piscina. Tiene hidromasaje. Tiene su restaurante también. Bellísimo. Luego lugares encantador. Las cabañas son muy lindas. Ya las irán viendo en fotos también. La comida es, en este caso de esta hostería, es una comida típica, ¿no? Se sirve en el maito, por ejemplo, que es envuelto. Lo verán en fotos también en mi Instagram. Y estamos en la Amazonía, en Huasquila Lodge. Presentando nuestro programa Revelarte and Travel. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!